¡Hola, hola! En otro Con Cosmetic Porque me hacía falta un lote Que aquí justamente con Miris Makeup Ahora con Miriam Fíjense que correctores no he comprado Entonces, o más bien Fíjense que correctores de Ay, ay Ay, me veo medio gorda Ay, si vienen a ver qué tal Venían así como Esperen un segundo Si me olvido, prender el micro Aguantenme un ratito Entonces, este Entonces, estas Morada que serés Ahora voy a pasar Ya me está llorando Ahora voy Ay, estoy llorando Estoy chillando Ahora me voy a estar En esta ocasión Les voy a presentar lo que son Los iluminadores y bronceadores De Bisú Y si ustedes quieren ver Cómo me gustan Y si ustedes Ok Ok Entonces voy a ir pasando así Y Bien ¡Gracias! No se me borra, no se me borra. Fueron dos y luego sigue quién? Tres Géminis Amigos Y justamente este nos lo vamos a estar aplicando Para dejárnoslo ya toda la noche Son un sueño Y se discriminan Ok Se me cayó mi agua a mi celular Se me cayó mi agua a mi celular Bueno pues ya haber hecho Un like Pero bueno En esta mesa Tengo una guapa ahí aquí Dejé mi brocha plana Ay donde dejé mi brocha Piso 21 Dejé mi brocha Dejé mi brocha Clean color Que viene siendo la S202 Que viene siendo la Esta tonalidad Nada más que ahorita Todavía no me levanto Espérenme tantito Ay donde está mi domineador Dios mío Tengo de porquerías Tengo de porquerías ¿Qué le estoy ocupando? ¿Qué le estoy ocupando ahorita? ¿Sagitario? No, Sagitario Ya lo corté Ocupé Leo Ni cuenta Mira lo que está ocupando Voy a empezar a aplicar Este sabor de metizaje Voy a Esta Huda Beauty Recuerden que Dejé mi toallita Para limpiar mi ojo Ok Cuando voy a cambiar de paleta Y voy a estar utilizando La La Y ahora voy a estar Regresar otra vez A nuestra Volvemos a regrear Hola Ahora solo ponemos Un poco de más Ahora No, no, no Este no es un bronceador Este no Es un bronce Ya me cansé Ok Mejor pas Ay ¿Qué rubor? Rubor efecto bronceado Eso no lo había notado Necesitaría ver entonces El otro ¿Dónde está? Ok Ok ¿Saben qué me está checando? Y quiero Y quiero checar A este Pero bueno Voy a seguir con la cara Me acabo de picar Me acabo de picar El ojo Este lápiz es muy fuerte Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Lo que voy a poner es pestaña Voy a andar retocando Uy No hice nada de ti Estás loca Ya se me cayó mi brocha Y ya tengo que A bajar por ella No quería bajar ¿Saben cuánto trabajo Mi cordura? Me cuesta Subir Ok Ahora con la Ay no Me salió mal eso ¿Qué carajero está delineado? ¿Qué carajero está delineado? Si me costó un montón de trabajo Trabajarlo Va a ser fácil Va a ser fácil Salí Podrían utilizar una Si quieres Podrías utilizar Lo que es Unas Si quieres Podrías Yo finalizo Bueno entonces Yo finalizo Bueno pues vamos a comenzar En esta ocasión Alicia No es cierto No me pregunto Aquí como si Aquí como si Algún más Una cinta canela Ahora con el mismo cotonete Si quisiste Ahora con el mismo cotonete Con la Como que Max Se me sale la palabra Intensificar Intensificar Que al igual Que al igual Pero bueno Yo con este look Finalizo Pero bueno Aunque fíjense Que ya difuminados Vienes Y para mi Primera brocha Y para mi Voy a estar regresando A mi soma Voy a estar regresando A mi Me cae la brocha Bueno pues vamos a comenzar Con esta paleta Que se llama Huda Beauty De la Bueno pues vamos a comenzar Vamos a estar utilizando Huda Beauty Mercury Retraguadro Déjenme cambiar Mis poses Amor ¿Está bien? 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 Me moví para acá y no tanto porque Bluensi no me estuviera viendo Porque al final de cuentas Pues X Pero Lo que pasa es que No estaba viendo como pigmentaban las sombras Entonces vamos a regresar otra vez a Hot Entonces vamos a estar regresando otra vez a Hot Mamás Hot mes Vamos a estar regresando a Hot mes Entonces este igual lo voy a estar Ok me pasé para acá Porque las luces no las estaban viendo ustedes Ok me pasé Va a decir el vecino Esta payasa se cambió por no verla Ni quien quiera verla no Pero es que lo que pasa es que no pigmentan mis sombras Ahora voy a poner un poquitito de pot Ahora voy a estar Ahora se lo voy a estar limpiando lo que fue la caída del párpado La caída del párpado Viajes en Halloween En donde me vean En donde me vean con mis primeras Bueno pues ya regresamos Y sin paletas Bueno pues a lo mejor algo más No sé Solo estas Entonces pues ya como que ni te acuerdas Y nada más viene así como que Entonces nada más viene así como que Entonces nada más Y con esto finalizo el look de maquillaje Y ahora sí Y con esto Y con esto Y domingo las 4 de la tarde Y que Tengo Y que te Ay que me está pasando Que me está pasando Y que no puedo hablar Pero bueno En los comentarios Son recibidas todas sus Comenta Ay se me cortó la grabación Casi Entonces pues Pues así nos quedaremos Pues es Los labiales Nudes que tengo De los labiales Hasta Aquí Como que a la mitad De donde empieza nuestra Nuestra Bolita del ojo Con Y Dios No manches Acabo de jalar mi labial Pégate Pégate Acabo de cometer una Es que no sé Que les pasó A mis labiales Y se me pegan Son dos Defectos Voy a estar Más Ok Voy a estar Utilizando ¿Dónde está Mi espejo Y Mi limpio brochas Todo pierdo Todo pierdo La pierda La cabeza Amor Que la tengo Puesta Ay Aquí Y aquí Tiene La cosita Y después Tendré que Lavarla Después Y con Esta Con esta Y con esta Y con esta Son chiquita Con una brocha Que sea Con una brocha Y aquí Y aquí va Lo más Padre Voy a estar Aplicando Glitter Lo que es Arriba Entonces voy a estar Apoyándome En No Sellando todo esto Con los polvos De Too Faced Voy a estar sellando Todo esto Hola, hola ¿Cómo están? Y sí Haz más económicas Porque Me bajó Un poquito El rizo Los labios Y en los labios Voy a estar utilizando Este tintamate Que es de la marca Moon Pero yo ya voy a dar Y voy a estar Utilizando Compraba Otras bases Ya Vamos a comenzar Bueno Pues vamos a comenzar Y este Lo voy a hacer El mismo Otro Lo voy a hacer Syrian ¡Nomit! Estas Existen ¿Están T red S буду S . Son Tener Son 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 entonces en lo que seca hola hola en esta ocasión les voy a presentar lo que son algunos maquis hola nos vemos pero bueno pues ya regresé después de un ratillo pues ya regresé después de un ratillo porque esto si tarda algo de secarse pues ya regresé pero vean lo que no me gusta es que me pegan las pestañas lo que no ahora de primer estoy ocupando o voy a ocupar ahora voy a estar utilizando esta bar ahora voy a estar la West Stay de y voy a estar y voy a estar y de una vez voy a estar sellado como les puedo decir es como un es como tipo y algunos productos que se había probado pero que los volví otra vez a reconstruir o volver otra vez a utilizarlos a reconstruir pero bueno vamos no se me vienen a caer pues hombres que no son tan y y Y que a lo mejor Se pueden combinar Se pueden Y no sé Y obviamente Tiene opiniones y cosas Recordando también Que todo el mundo tenemos opiniones Y lo que tenemos son Recordando que todo el mundo También tiene opiniones y videos Jueves y domingo a las 4 de la tarde Y que ¡Vamos! No me voy a dar nada, no me voy a dar nada. Lo voy a estar aplicando, yo creo que el principal del... ...o se adhiera mejor. Y ya saben que será hacer como que la comprobación... Que al final... Este producto de cejas que les hago. Fui por las menos tupidas. Me fui por las... Me fui por las menos. No me quiero exagerar. No me quiero... No. Ahora. Ahora... Ahora las... ... 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 Bueno, conclusiones sobre estas pestañas posizas que en sí era el look que quería hacer para las pestañas. No necesariamente el look que acabamos de hacer. Dijo, ok. Pero bueno, ahora para pestaña... Para pestaña... Yo dije, ¿dónde quedó la esponja con la que estoy limpiando mis brochas? Necesito ya que la brocha más precisa. No necesito. ¿Pondría corrector? No lo sé. No lo sé. Es un incógnito de entesolver. No lo sé. Que si este hubiera sido un video de uno por uno. Que si este hubiera sido el video... Vamos a estar dejando de lado esa... Vamos a estar dejando de lado... Nada más en esta de... Y nada más en esta tonalidad... Y nada más... Y me gustan mucho estas tonalidades... Tengo en una de estas sombras en la som... Solamente tengo este... Pues ustedes platícanme si es del look... Pues recuerden que... Se pueden suscribir, regalarme un like... Y se está... Y se está... Voy a estar delineando el... Me voy a despasear el párpado como le... Y... La tonalidad que... Esta de aquí al lado... Que es un poco más café... No es ni tan oscura... Ni tan bajita... Esta la vamos a estar... Vamos a estar regresando... Vamos a estar... Vamos a estar... Vamos a estar ahí... Ay, se me cayó... Vamos a estar regresando... Este video y ahora sí... Yo lo dejo con este video... Pero bueno... Espero que este video... Que lo hicimos bien fácil y bien rápido... Con la paleta de Cali Chic... Y espero que les guste este tipo de videos... Recuerden que se sus... Que lo hicimos bien fácil y bien rápido... Con la paleta de Cali Chic... Si les gustan este tipo de videos... Recuerden... Pero bueno... Yo espero que... Pero bueno... Tiene con una brocha de transición... Y como primera brocha... Y como primera som... Y cuando... Desde aquí... Desde que empieza el inicio... Por ejemplo... Y esto lo voy a estar aplicando... Elea Colors... Bueno, así... Elea Colors... Y ahora con una brocha un poquito... Más... Delgadita... O sea... Pero sigue siendo pachoncita... Y viene siendo igual... Una de difuminar... Esta es de la marca de Elea Colors... Creo que nada más en Elea Colors... Creo que nada más... Ahora con una toallita de desmaquillan... Ahora con una toallita... Ahora con una toallita de desmaquillan... Ay... Ahora esta sombra... No la quería agarrar... Está muy bonita esta sombra... Uuuh... Wow... También pigmentadas estas sombras... Pero... Pigmentadas... Necesitaría pensarlo seriamente Acabo de perder una brocha Ahora ya aquí En este paso voy a estar ocupando Ahora ya aquí en este Bueno pues sigamos con Bueno pues sigamos con el Me lloran los ojos ya que me aplico un este Uno de estos Ahora voy a estar aplicando este Ahora voy a estar aplicando esta Y este me va a estar ayudando con Y este me va a estar aplicando este ¿Dónde goto todo? No sé Pero en algún lado tenía que estar Ha 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 ¡Muy a la vida! ¡La vida! En el cual la tenía que estar De repente fue ese dolor así Ahora voy a estar aplicando lo que es Ahora voy a estar regresando a esta paleta Y voy a estar tomando esta tonidad que se llama ¿Talminas? 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 Es que no sé cuál es ¿Zahil? Sí, Zahil Ahora voy a estar Por eso no puse este Por eso no puse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!